Y espero que les guste bastante. Ahí les va. La cosa está con tu mamá. El sonido de la mosca. Este es el sonido de una orquídea enamorada. La vejilla acaba volando por ahí. Un abejorro que llevo volando por ahí. Un abejorro que llevo volando por ahí. Son minos míos. Ahí viene lo mejor minos. Va a ser más minos. Ahora va a un freestyle, mira. Porque me quiero. Ya va a terminar. Ya le hace falta dos ramas. Esta repite y repite y repite lo mismo. Es que esta parte es el coro y se repite. De verdad esto ya me lo acabo. Y antes lo echamos a cruzar. Lo hechicé sin hallar. No. 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 Uno! No. 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 Gracias por ver el video.